¡Ey! ¿Qué? Es imposible, ¿no? Caímos en octavos contra Chelsea con un gran 5-0 Y la verdad es que no hay mucho más que comentar de la Copa Y después pues tenemos la Liga, en la que estamos terceros Y la Champions, en la que estamos en octavos Y la que nos vamos a enfrentar ahora al comienzo del episodio contra el Dortmund En el partido de vuelta Partido de vuelta en el que tenemos que remontar Porque si no, si no remontamos, nos vamos ya fuera de la Champions Y claro, irse fuera de la Champions en el primer partido del episodio Puede ser muy malo, puede ser muy malo, ¿vale? La Liga está prácticamente imposible Y la única opción real que tenemos ahora mismo es la de ganar la Champions Nuestra valoración es de 63 En la mierda Pero a lo mejor ganando este partido subo un poco O a lo mejor no gano y sigue bajando No lo sabemos Y como no lo sabemos, vamos a comprobarlo El equipo titular está prácticamente perfecto Y es el momento, es el momento, tío Es el momento de entrar ya No hay que pensárselo más Partido contra el Dortmund Nos lo jugamos todo aquí Porque la Liga está prácticamente imposible Nos lo jugamos todo en el primer partido del episodio Perder aquí Significa perder el reto Así de claro Gol de Oxlade-Chamberlain El 1-0 nos vale El 1-0 nos vale Gol de Oxlade-Chamberlain Ahí lo tenemos Primera parte ganando Sería bueno marcar un segundo gol Marca Oxlade-Chamberlain Sí, claro que sí Claro que sí Marca Aubameyang Uf, 2-1 Prórroga, eh Si no marca nadie hay prórroga Hay prórroga Si llegamos a penaltis Tiene ventaja el de casa en principio Pero con la suerte que tengo Con la suerte que tengo Ahí está No se escucha fuerte porque tengo una muñequera puesta Pero vaya que estoy aplaudiendo Estoy aplaudiendo Vaya Sports Siempre gana el de casa en penaltis Pero claro Es que esta vez me ha tocado a mí en casa Entonces no podía ganar Muy bien Pues nada, ¿dejo el vídeo aquí o qué? Dejo el vídeo aquí, ¿no? Porque, total Me sube la valoración de manager No me preguntéis por qué No me preguntéis por qué Subo el vídeo porque hemos ganado el partido Es que el partido lo hemos ganado Hemos ganado el partido Hemos empatado la eliminatoria Y hemos perdido en penaltis Vale, ya me ha bajado Ya me ha bajado Premio del torneo Muy bien Muy bien, pues Podemos dar por finalizado Retospectre 2 No vamos a ganar la liga Caímos en octavos de copa Y caímos en octavos de champions Hemos caído Es que en la champions No tendríamos que haber caído Sinceramente No tendríamos que haber caído en champions Hemos empatado Hemos empatado Y hemos perdido en penaltis Los penaltis son una lotería El 70% de las veces Ganan el de casa Pero como era yo el de casa Tenía que ganar el de fuera Estos porcentajes me los estoy inventando Pero vaya Los digo así en base a A mi experiencia Jugando Yo creo que es un 70-30 Más o menos 70% de que ganan el de casa En penaltis Y 30% de que ganan el de fuera Hoy pues ha ganado el de fuera Que casualidad Ha marcado Coutinho Empatado el Marca Stewart Pues nada Perdemos también contra el Liverpool En liga Bueno Vamos a terminar la liga por lo menos Vamos a terminar la serie en condiciones Reto espectra 1 No ni siquiera lo acabé Porque perdí el reto en enero En la copa En un partido inexplicable Con goles de Mascherano Y Douglas Y claro pues Me cabreé Y dejé de subir la serie Esta bueno pues Teníamos una pequeña esperanza Hasta hoy Teníamos la esperanza De la Champions Pero claro Perdemos el penalti Con Eddormund En casa Y claro La esperanza se pierde La esperanza se pierde Bueno Se pierde la esperanza Y se pierde toda posibilidad De conseguir algo Se lesiona un jugador encima En los entrenamientos Pero a ver tío ¿En qué momento se ha torcido Esta serie tío? Es Zadaleta Me da igual Si es Zadaleta Me da igual Pero en serio tío ¿En qué momento Se ha torcido El rumbo de la serie? La serie Iba muy bien tío Estábamos primeros Pasamos como primeros A la fase de grupos De la Champions La Copa Bueno Nos eliminó al principio El Watford Fue un escándalo Pero Fue un escándalo Que pudimos sobrepasar Y al final Estábamos primeros En la Liga Pasamos primeros En la fase de grupos De la Champions Y hubo un momento En el que No sé qué ocurrió No sé qué ocurrió Vamos a retroceder En el tiempo Y vamos a ver En qué momento Se torce esto A partir de aquí A partir de este partido Del Arsenal O un poco antes No lo sé Creo que es a partir De este partido Perdemos en casa 1-2 con el Arsenal Que no se entiende Después perdemos Con el Hull City Tampoco se entiende Empatamos con el Liverpool Sigue sin entenderse Bueno El empate del Liverpool Mira Te lo paso Pero otra derrota Contra el Badley Cuatro partidos Sin ganar El partido de Copa Este contra el Oxford De tercera o cuarta división Tampoco lo ganamos Empatamos a dos Cinco partidos seguidos Y de los cinco partidos Tres derrotas Un empate con el Liverpool Y el otro empate Es contra el Oxford Un equipo de tercera o cuarta división Y claro A partir de ahí Se viene abajo todo Porque veis que Le gano el partido de repetición Pero después pierdo Con el Tottenham otra vez Gano el Charlton Evidentemente Y vuelvo a perder Con el West Ham en liga Es que ¿Cuántos partidos seguidos He estado en liga sin ganar? Dos derrotas Un empate Otra derrota Otra derrota Y otra derrota Seis partidos Y cinco derrotas En liga Es que claro Es que así Así es normal Que se venga abajo todo Si estamos seis partidos De liga seguidos Sin ganar Con cinco derrotas Y un misero empate Y después Para rematar El Chelsea me mete cinco Para rematar El Chelsea me mete cinco Y pierdo con el Dortmund Pero es que No termina ahí la cosa No termina ahí la cosa Sino que después Gano el Sunderland Pero empato con el Everton Que bueno Te lo paso Y no sé por qué Empato con el United en casa Que se podría haber ganado Tío Es que no hemos ganado Ni a un equipo A ningún equipo grande Yo creo Quitando el Dortmund Ganamos al Stoke Evidentemente Y ahora ganamos al Dortmund Y perdemos en penaltis Y para colmo Volvemos a perder en casa Y ahora con el Liverpool Que íbamos con suplentes Sí, pero que hemos perdido en casa Es que ¿Qué racha es esta, tío? ¿Qué racha es esta? ¿Habéis visto? ¿No? El momento de El momento en el que se empieza a torcer Todo ese partido Ese del Tottenham Hasta ese partido De Tottenham Todo iba bien Hasta este No, hasta este no El Tottenham Digo, el Arsenal Hasta este partido Contra el Arsenal Todo iba bien Y fue Llegar a este partido Y venirse todo abajo Derrota Derrota Empate Derrota Empate Increíble Perdemos también Contra el Dortmund Después empatamos Con el Everton Empatamos con el United También Ganamos al Dortmund Y perdemos en penaltis Perdemos ahora En casa Contra el Liverpool Ese partido del Arsenal Se ha cargado la temporada Ese partido contra el Arsenal Se ha cargado el reto entero Se lo ha cargado entero Yo creo que el objetivo Ahora mismo Que ya no podemos ganar nada Es que no me echen Y lo digo en serio No os vayáis a reír Yo sé que algunos Se estarán riendo ahora No, no, no No os riáis, eh No, no El objetivo ahora mismo Es que no me echen El objetivo ahora mismo Es que no me echen Y mirad a quien tenemos delante Al causante de todos Nuestros problemas El causante de todos Nuestros problemas Que es el Arsenal El Arsenal Y para variar Pues perderemos Alguno me dirá No tenéis que ir Con esa mentalidad ¿Con qué mentalidad Queréis que vaya? ¿Con qué mentalidad Queréis que vaya? Después está de Bacle El Arsenal Ese equipo que no gana nada A mí me ha jodido La temporada entera Marca Ramsey Marca Welbeck 2-1 Marca Alexis El 3-1 Otra goleada Que nos llevamos Del Arsenal esta vez Bueno Se ha cumplido el ciclo A lo mejor después De esta derrota Empezamos a ganar O seguimos perdiendo No lo sé No lo sé Pero bueno Hemos cumplido el ciclo ¿No? Hemos jugado El ciclo malo El ciclo malo El ciclo malo ha ido Desde el partido De ir contra el Arsenal Stamford Bridge El Chelsea En Stamford Bridge Si no ganamos El Chelsea en casa No lo vamos a ganar En Stamford Bridge El Chelsea Que en el último partido En el último enfrentamiento Me metió 5 ¿Cuántos me va a meter ahora? ¿Cuántos me va a meter ahora? No lo sé 6 Venga El objetivo es Que no nos metan 6 Mira Hemos marcado un gol Pero no lo voy a celebrar Porque es que El gol del Chelsea Se ve de lejos Es que A ver Se veía venir de lejos El gol del Chelsea Que ha sido de Willian 1-1 estamos Al de Willian Pues muy bien Pues muy bien Pues nada Otra derrota más Otra derrota más No lo sé No sé qué ha pasado Sinceramente No sé qué ha pasado El equipo 48 de valoración Merecida 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 Lo que no es merecido Son estos resultados Es que Es que yo no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento Empieza esto? Bueno Hemos visto en qué momento Empieza esto ¿Pero por qué continúa? A ver Está bien que perdamos El partido con el Arsenal Mira Te lo paso ¿Pero por qué perdimos Después con el Hull? ¿Por qué continuamos Con un empate con el Liverpool? ¿Por qué perdimos Después con el Barley? ¿Por qué llegamos A empatar Contra un equipo De tercera o cuarta división? Ese es el problema El problema No es que perdamos Un partido con el Arsenal Mira Te lo paso El problema El problema es que Después de ese partido Con el Arsenal No hemos vuelto A coger una racha ganadora Hemos ganado como mucho Dos partidos seguidos Si lo habéis visto antes Era el de Swansea Y el de Y otro más El de Swansea y otro más Son los dos únicos Partidos seguidos Que hemos llegado a ganar Desde ese partido Del Arsenal Y es que Hull Me vuelve a marcar Gol el Hull City Tío Espérate que me ganarán Roberts ha salvado Dos puntos Que pueden ser claves Pueden ser claves Para clasificarse Para la Champions Olvidaos de la Liga Olvidaos de la Liga Bueno 12 puntos nos saca No, 12 no Que 12 Nos saca 22 puntos Nos saca 22 puntos El Tottenham No podemos ganar la Liga No podemos ganar la Liga Porque 21 puntos Son 7 partidos Y quedan 8 Quedan 6 ¿No? Creo que quedan 6 Nada, nada Hemos perdido la Liga Quedan 6 partidos Son 18 puntos En juego Y me saca 22 No podemos ganar la Liga No podemos ganar la Liga Muy bien Muy bien No hemos ganado nada No hemos ganado nada Y el objetivo ahora Es clasificarse Para la Champions Suena ridículo Que habíamos estado Tanto tiempo primeros Y que ahora estemos luchando Por llegar a la Champions Porque no estamos en la Liga Porque no estamos en puestos de Champions Estamos quintos Suena ridículo Y es ridículo En fin Vamos contra el Southampton Smalling se ha recuperado ¿Para qué te vas a recuperar? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues Bueno Nos queda luchar por la Champions Por un cuarto puesto Un tercer puesto Un tercer puesto Algo así A ver Yo no sé No, yo no sé A ver Vuelvo a empezar Que Guardiola tampoco ha conseguido nada Joder Guardiola tampoco ha conseguido nada Lo único que ha conseguido Ha sido clasificarse Para la Champions Y eso es lo que podemos conseguir Nosotros ahora No los tienen por qué echar Si no han echado a Guardiola ¿Por qué me iban a echar a mí? Ese Jesús es Gabriel Jesús Tío Ese Jesús es Gabriel Jesús Gabriel Jesús Que vienes a tocarme los huevos Tío Que vienes a tocarme los huevos Pierdo contra el Southampton Otra vez Por favor Tío Por favor Es que no ganamos uno Tío Es que no ganamos ni a Southampton Tío No ganamos a nadie Tío No ganamos a nadie Tío Sé que no es tan competitivo Un equipo de ingleses Como el equipo que podría haber hecho O como el equipo que podría haber tenido Si fuese el City de verdad Joder tío No sé A mí me parece bastante exagerado esto Tío Es que No puedo ganar ni un partido Tío Es que no puedo ganar ni un partido Es que se están riendo de mí en mi cara Es que se están riendo de mí Tío El West Bromwich Albion Ganaremos No lo sé No lo creo Lo digo en serio No lo creo No creo que ganemos al West Bromwich Albion No lo creo El Leicester está a dos puntos Tío Vamos a acercarnos Joder Vamos a Si ganamos el partido Nos ponemos Cuartos Voy a ver Voy a ver agua Porque vaya tela Genial Así se me quitan las ganas de jugar Este modo carrera Tío Es lo peor Tío ¿Qué le pasa a este modo carrera? De verdad Lo digo Henderson falla en penal Tiene el dos Y marca Phillips En el once ¿Quién es Phillips? ¿Quién es Phillips? Ha empatado Oxley y Chamberlain Pero es que Marca Dreamwater Menos mal Menos mal Yo estaba Yo iba a dar ya por bueno el empate Lo digo en serio Yo ya iba a dar por bueno el empate Porque Visto lo visto Cuatro partidos quedan Cuatro partidos de sufrimiento Cuatro partidos de intentar sacar victorias Al límite Con el equipo que tenemos Que es lo que he dicho antes No será tan potente como un equipo inglés En condiciones Pero Pero joder Es un equipo de ingleses No es un mal equipo Joder 84 y medio 83 83 por ahí Hay algunos 71 Sí Pero Pero joder No sé Dios que no sé ya 49 de 49 de valoración Me da igual Quedan cuatro partidos Y hay que ganar los cuatro Y no hay más Jugador recuperado Smalling Gracias Vamos a poner a Smalling ya Es Zabaleta Es Zabaleta No es Smalling Es Zabaleta Pues si es Zabaleta Pues es Zabaleta Y ya está Y nosotros a seguir ganando Joder Voy a intentarlo Partido contra el Boro Yo creo que ya es un partido por semana Ya no me vais a tocar los huevos más Gracias El último partido contra el Watford Con el Watford empezó todo Porque el Watford fue el primero que me jodió En la primera copa En la copa de Inglaterra La copa de la liga La copa de la liga Perdón Marca Sau Marca Sau No voy a celebrarlo mucho Porque Es evidente Lo que va a pasar Es muy evidente Lo que va a pasar Solo hay que esperar A ver cuando llega Mira Marca Deleali Bueno Ya con un 0-2 Yo me lo puedo creer un poco No lo sé Espero que sí Sí Mira Parece que vamos a ganar el partido Oye Que hemos ganado un partido fuera de casa ¿Cuánto llevábamos sin ganar un partido fuera de casa? Vamos a verlo Vamos a recordarlo Porque no sé cuánto llevábamos sin ganar un partido fuera de casa Igual es el primero de toda la temporada No lo sé Igual es el primer partido en toda la temporada que ganamos fuera de casa A ver Vamos a verlo Este es de local De visitante perdido De local ganado De visitante perdido De visitante perdido Que bien oye De local perdido también Este es de local De local Local Visitante ha empatado Visitante ha ganado Desde el Sunderland En marzo Llevábamos Dos meses prácticamente Prácticamente dos meses sin ganar un partido fuera de casa Muy bien oye Muy bien Este es el camino a seguir Tenemos al Arsenal a dos puntos Por lo menos podemos intentar acabar tercero ¿Vale? Podemos intentarlo Podemos intentarlo Wilson Wilson 80 de media Un gol ha marcado En todos los partidos que ha jugado Eres un grande Wilson Un grande Un grande Huelbeck tampoco ha marcado mucho más Huelbeck ha sido un fracaso de fichaje Sin duda Ha marcado algunos goles Pero pocos Que sí Que sí Que sí Que os queréis ir Que muy bien Pero me da igual Sigamos Sigamos Partido con el Crystal Palace Partido con el Crystal Palace Y paso del ojeador ya Porque paso Paso completamente Y este partido contra Crystal Palace Es fuera de casa O es en casa O qué es Es en casa ¿Ganaremos? No lo sé No lo sé Hemos perdido muchos partidos en casa Y este podría ser Uno más para la colección El Crystal Palace Que ha ganado el Leicester Eso es bueno Porque el Leicester está compitiendo Ahí con nosotros Marca vuelve Hombre El fracaso Es que tío Yo es hablar Y marcan goles Joder tío Tío ¿Qué hago? De verdad Cojo y me voy Es que 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 cojo y me voy Yo ya no sé qué decir Tío Yo ya no sé qué decir Cojo y expulsan a Huelvec tío Con doble amarilla En el minuto veintipico ¿Pero qué estás haciendo Huelvec? ¿Cómo le sacan doble amarilla Al delantero tío? ¿Cómo es eso? Es increíble De verdad El Arsenal está cuarto Tiene que jugar su partido aún Que lo juegue Que lo juegue Que lo gane Evidentemente Que lo juegue Que gane Que se ponga ahí A tocar los huevos A seguir tocando los huevos Claro Eso siempre El Leicester también ha ganado Para variar Y está quinto Está a un punto Están ahí Están ahí Sancionado Michael King Sancionado Danny Huelvec Y ya está Dejadme ya en paz Que quiero acabar ya esta serie De verdad Quedan dos partidos Vamos a acabar ya esto Rápido por favor Los sufrimientos Cuanto más rápido mejor tío Si vas a sufrir tío Cuanto más rápido mejor Vamos a quitarnos esto De medio rápido Porque esto es un sufrimiento De verdad Partido con el Leicester El Leicester me va a ganar Va a acabar tercero Y nosotros quintos Con el Arsenal ganando El Arsenal que Sigue teniendo un partido menos No sé a qué espera Para jugarlo ¿A quién va a sustituir? A Smalling supongo Ah no Smalling ya está Para jugar O más o menos No lo sé Está en el banquillo No el de Sterling No el que está es Agüero ¿Por qué meten Agüero ahí tío? Ah por Huelvec Por Huelvec Que se ha lucido Se ha lucido Han puesto a Wilson de titular No sé para qué Si Wilson no marca goles Marca Sterling Y marca la llana Ojo parece que vamos a ganar al Leicester Mira por lo menos Por lo menos Vamos a poder quedar cuartos Digo cuartos Porque dependemos aún del Arsenal Vale Marca de Leal y el tercero Y Klein expulsado Es que parece que no podemos acabar Un partido con 11 jugadores Parece que no se puede Eh Sacamos 4 puntos al Arsenal Tiene 2 partidos menos Estamos cumpliendo Vale Teníamos 4 partidos Y de los 4 de momento Hemos ganado 3 Ahora nos vamos a poner las pilas Ahora al final Que bien Oye Que bien Que bien Pues nada Queda un partido Último partido de la serie Partido que va a decidir Si acabamos en Champions o no Porque de perder Bueno espérate No sé si el Leicester Todavía me puede pasar Tendremos que mirarlo eso ahora Eh Pero lo que está claro Es que La serie iba muy bien Hasta ese partido del Arsenal En ese partido del Arsenal La serie Se vino bajo Completamente Y desde entonces La serie es un desastre Tío Es que no hay forma De ganar partidos Contra los equipos grandes Ni contra los medianos Ni contra nadie Eh Estamos Terceros El United Cuarto El Arsenal Quinto Y el Leicester Sexto Vale El Leicester No me puede No me puede alcanzar Y el Arsenal tampoco El Arsenal ha perdido Dos partidos seguidos Pues perfecto Claro Ha perdido un partido Contra el United Claro Contra esos también pierdo yo Pues nos jugamos El tercer puesto con el United Vamos a acabar en Champions Eso sí Y dependiendo de cómo Acabemos con el Watford Que está Décimo séptimo Y el Watford me eliminó En la Copa de la Liga Pero está décimo séptimo Pues dependiendo de cómo Acabemos este partido Eh Acabaremos terceros O cuartos El Tottenham por cierto Ha ganado la Liga Y el Chelsea ya está segundo Desde hace tiempo Vamos al partido Último partido de la serie Vamos a ir atrás Vamos a poner al Smalling Que creo que está para jugar Y por lo menos Despedimos la serie Con el once titular No Bueno Once titular sin Klein Porque Klein está sancionado Porque No podemos acabar un partido Con once parece Último partido de la serie Último Partido de sufrimiento Porque es lo que ha sido La serie Desde ese partido Del Arsenal Watford Manchester City Watford Contigo empezó todo Y con todo Acaba todo Y contigo Acaba todo Perdón El United Está empatando Con el Crystal Palace Pero el United Está en casa El United Va a ganar seguro Ese partido Ahí está el segundo gol De el United El United Es tercero El United Es tercero El Crystal Palace Empata Y vamos a acabar terceros Porque el Crystal Palace Ha empatado El United Porque por nosotros No será Empatamos con el Whatformina Por lo menos No hemos perdido Por lo menos No hemos perdido Y este resultado De la Copa de la Liga Habría significado Un partido de repetición O una prórroga O algo En fin Ahí está El final Terceros Con el City 67 puntos Y lo que vamos a hacer Es acabar la temporada Y ver Si me habrían echado O no Hemos hecho Más o menos Lo mismo que Guardiola De hecho He conseguido más Que Guardiola He acabado tercero No me deberían echar ¿No? Si no me he echado A Guardiola ¿Por qué me iban a echar a mí? A ver si dejan De ponerme mensajes Y tonterías Llegamos al Final de junio Y acabamos la temporada Ya esto solo por curiosidad ¿Vale? Por curiosidad A lo mejor me echan Es probable que me echen Tengo 53 de valoración Pero A Guardiola No lo han echado A la vida real No tienen por qué echarme a mí Que sí Que Juvenil Finaliza su contrato Que sí Que si estos Se quieren ir Que se vayan Que me da igual Que solo quiero comprobar Lo que quiero comprobar De hecho voy a guardar Partida aquí Por si algún día Me da por volver aquí Aunque no tiene pinta Y Vamos a De hecho voy a detener Simulación Y me voy a plantar En el día 30 Porque no paran De ponerme tonterías A ver Dejadme plantarme En el último día Y me dejáis de tonterías Ya ¿Seguro que quieres continuar? Sí, segurísimo Dejadme mensajes De tonterías ¿Veis? Así va mucho más rápido Llegamos al día 30 Y vamos a comprobar Si me habrían echado Del City O no Seguramente sí Seguramente sí Pero quiero comprobarlo Vale Ya estamos en el día 30 Día del final de temporada A ver si Si se quiere parar esto Simplemente cuesta El último día Sin prisa Sin prisa Aquí estamos Para lo que queráis Voy a beber agua Porque a este ritmo Oye cuando queráis Les voy a dar A detener simulación Bueno pues aquí Seguimos esperando Y pasarán horas Y días Y años Y esto seguirá así Bueno Pues nada Hola Sigo aquí Esports ¿Qué os pasa? ¿Por qué no simuláis? ¿O detenéis? ¿O hacéis algo? Oye Esta gente es increíble Tío No hacen bien las cosas Tío ¿Por qué? ¿Por qué se queda esto parado? Oye Pero esto se ha quedado pillado ¿O es que tarda 8 años y medio en cargar? Pues nada Pues aquí seguimos Gracias Gracias Ha costado eh 54 de valoración De manager Acabo la temporada No estemos satisfechos No hemos conseguido Un nivel de compros Mucho más fuerte Creo que te mereces Una segunda oportunidad Y nos gustaría Que siguieras en el Manchester City La próxima temporada Pues bueno Nos hemos marcado un guardiola No hemos ganado una mierda Hemos acabado terceros Pero nos han dejado Bueno nos hemos marcado un guardiola No no Incluso ha sido superior Porque hemos quedado terceros Y no cuartos En fin Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Esta serie Este reto Pintaba muy bien Pintaba muy bien Al principio fue muy bueno Y como hemos visto antes Ese partido del Arsenal Lo ha jodido todo Es que a partir de ese partido El equipo ha dejado de ganar Yo no sé si ha sido Por la motivación o algo No están acostumbrados A perder contra el Arsenal Claro El Arsenal que no gana nunca Pues No están acostumbrados A perder contra ellos Y será por eso que No sé El equipo se vino abajo Moralmente Y Y al final pues no Hemos acabado sin ganar nada Yo creo que ha sido todo Sinceramente Yo creo que ha sido todo Problema de moral Tío Porque no es normal El bajón El bajón que pegó el equipo No es normal Y además Fichamos nuevos jugadores Y todo eso Y seguía el equipo Sin ganar una mierda En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Este episodio Esta serie Este reto Este todo Y bueno Pues ya empezaremos En FIFA 18 PES 2018 también Con Reto Spectre 3 Reto Spectre 3 Puede que sea en PES Y no en FIFA Quien sabe Reto Spectre 3 Simplemente Pues un reto Un reto que bien puede ser en FIFA Bien puede ser en PES Bien puede ser en Fútbol Manager Incluso Si queréis Así que nada Sabéis que tenéis los comentarios abajo Si me queréis proponer Algún reto nuevo Para Reto Spectre 3 Podéis hacerlo También lo podéis hacer en Twitter Con el hashtag Reto Spectre Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós